Voy a ver un ejemplo de lo que vimos hoy día a propósito de Zapallar. Zapallar aumentó sus casos a propósito de esta fiesta clandestina en un 307%. Si alguien se muere ya saben a quién irle a preguntar. Bueno, con esta declaración entonces de Catherine Martorell, subsecretaria de la Prevención del Delito, es que vamos a comenzar este programa de Vía X, El Mostrador. Y por lo mismo, Federico Yohanon, ¿cómo estás tú? Tenemos una gran conversación durante esta jornada. Gracias. ¿Cierto? Muy bien, vamos a saludar a nuestros primeros invitados de este programa y por lo mismo queremos saludar a Janet Vega. Ella es ex subsecretaria de Salud y asesora de la OMS. ¿Cómo estás, Janet? Qué bueno tenerte nuevamente por acá. Hola, ¿qué tal? Un placer es mío. Y también queremos saludar a José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico. También ha estado otras veces en nuestro programa. Bienvenido, José Miguel, qué bueno tenerte de vuelta. Muchas gracias por la invitación. Comencemos con lo que veíamos recién en pantalla durante esta conferencia de prensa, donde vemos estas palabras de la subsecretaria Martorell, que además también, bueno, sabemos, subsecretaria de la Prevención del Delito, no necesariamente tiene un cargo médico, pero a raíz también de lo que ha ocurrido con algunas situaciones de fiestas clandestinas y particularmente lo que pasa en el balneario de Cachagua y la comuna de Zapallar, donde además se daba cuenta que hubo un aumento importante de contagios en un 307%. ¿Qué podemos decir? Porque ya viene además el verano, hay permisos de vacaciones también de por medio y la gente que vive en algunas comunas de nuestro país tiene la preocupación de que vayan a saturarse sus centros de salud con motivo también de la llegada de veraneantes. Claro, porque febrero, pues ya estamos en verano, pero febrero es el mes más duro de vacaciones de los chilenos, ¿no? Sí, pues, y hemos tenido una cantidad importante además de permisos de vacaciones que ya se han entregado, 160 mil según informó el propio Ministerio de Salud. Así que con todo ese escenario, abro la palabra en esta conversación. Janet, ¿quieres comenzar tú? Sí. ¿Cómo una radiografía de lo que se nos avecina? Bueno, lo que a mí por lo menos me llama más la atención es que parece ser que nuestras autoridades van siempre detrás, digamos. Porque hoy día retrocedió Zapallar y la verdad es que está un poquito tarde. Efectivamente ha habido un brote muy importante, hay muchos de los chicos que estaban en la fiesta contagiados, pero más allá de esto, lo que muestra fundamentalmente es que hay un total relajamiento, no solo de los niños y sus familias, sino que además de la autoridad, porque cuando uno mira realmente lo que está ocurriendo, es que todos los días, y eso lo conversamos la otra vez, tenemos un mensaje ambivalente. O sea, por una parte estamos subiendo los casos, pero por otro lado damos permiso de vacaciones. Por una parte estamos diciendo que tú no puedes andar sin mascarilla, menos que tenga una distancia física considerable. Por otro lado, nuestro presidente sale abrazando a la gente y en ese mismo momento su mujer está en Miami. Y en el mismo balneario también a propósito de la fiesta. Y en el mismo balneario además. Entonces, así... En Estados Unidos donde hay un montón de contagios también, allá se fue a bailear la primera dama. Sí, claro, es una cosa increíble. Aquí estamos viendo además la fotografía que decías tú, Jeanette, respecto a la situación de Cachabuela. Sí, no, es muy complejo, porque así se pierde la credibilidad y desafortunadamente, como todos sabemos ya a esta altura, la credibilidad se pierde una vez nomás. Sí, pues el mando se ejerce por credibilidad, por persuasión. Así es. Si uno pierde la credibilidad como autoridad pública, está hasta... No voy a decir la palabra fea que iba a decir. Es que una cosa es mando. Claro. Lo que pasa es que una cosa es mando y otra es liderazgo. Sí. Yo creo que efectivamente lo que señala la doctora ha sido una cosa que casi majaderamente el Colegio Médico ha repetido por todas las vías que ha podido, que tiene que ver con la comunicación de riesgo, digamos. Esta comunicación de riesgo, este mensaje final que le llega a la gente, que viene un poco diluido, un poco por lo que decía la doctora Vega, que se dice una cosa, pero se actúa de otra forma y finalmente el mensaje ya medio transfigurado. Y esto lo quiero enganchar con justamente la pregunta que hacía la subsecretaria Martorell. ¿A quién le echamos la culpa si es que hay muertos? ¿Le echamos la culpa a esos niños? ¿Le echamos la culpa a esos padres? ¿O le echamos la culpa a las políticas públicas? Porque en realidad es una excelente pregunta. ¿O le echamos la culpa a los que lideran las políticas públicas? Porque las políticas públicas... No, me refiero, claro, las políticas públicas no aparecen, digamos, por generación espontánea. Pero es sumamente pertinente la pregunta. Yo creo que ella la quería hacer, quizás no rotó, no quería hacer un poco el golpe sobre la mesa, pero en realidad es una pregunta sumamente interesante. Porque finalmente, cuando uno trabaja en salud pública y en epidemiología, la doctora Vega lo sabe mejor que yo, finalmente la salud pública trabaja por sobrepoblaciones. Así es. Y por lo tanto, no puedes basar tú una política pública en salud en base a la decisión personal de las personas. Ya. No las puedes basar porque finalmente las personas viven y se dejan llevar, en el fondo, por sus propias creencias, por lo que entienden del mensaje, por sus experiencias previas, etc. Por lo tanto, tú, en general, para tú generar un cambio de conducta en una población, tú generas políticas públicas que vayan dirigidas a cambiar esa conducta. Y si la población no está generando ese cambio de conducta, el problema no es de la población, el problema es de la política pública que no ha sido capaz de cambiar esa conducta. Nuestro país tiene larga historia, digamos, en salubrismo, en combate a enfermedades infectocontagiosas. Tenemos el ejemplo del H1N1, que la doctora estuvo aquí de primera línea, de primera línea me refiero, de autoridad en ese entonces, pero tenemos el ejemplo de la fiebre amarilla narica, tenemos el ejemplo del cólera del año 91, donde finalmente se ejercieron políticas públicas de comunicación de riesgo y de educación a la población que fueron muy, muy poderosas. Y muy exitosas. Y muy poderosas y muy exitosas. O sea, para los que se recuerdan, yo era muy tevito el año 91, pero era chico, sí, pero era muy tevito, y me acuerdo que era prácticamente todo el día, 24-7, se transmitía, digamos, mensajes, y lo más importante es que iban en una sola línea y en una sola dirección. Y eso generó que un país que era agrónomo... Pasamos dos años sin comer lechugas. Sí, pues las hortalizas, comemos todo. Claro, entonces, siguiendo la pregunta a la subsecretaria Martorell, Janet, ¿a quién hay que ir a golpear en la puerta? Entonces, siguiendo la lógica de lo que es José Miguel. Bueno, yo creo que ahí es donde tenemos la discrepancia, y una discrepancia, fíjate tú, que es casi ideológica, te diría yo, porque finalmente aquí lo que está en juego es cuánto de las decisiones personales son realmente personales. Y ahí es donde entramos en las aguas en las cuales discutimos. Por ejemplo, tú puedes decirle a alguien, voy a poner otro ejemplo, ¿sabe qué? Usted tiene que perder peso, tiene que hacer deporte, y tiene que ser sano. Si esa persona no tiene para llegar a fin de mes, trabaja 14 horas diarias, va una hora en micro a su casa, y cuando llega, que se va a ir a tratar al parque, y no puede comprar verduras, porque efectivamente no le alcanza. Estoy poniendo un ejemplo extremo, pero es lo mismo acá. Es decir, si tú mandas el mensaje de que vas a dar permiso de vacaciones, ¿qué es lo que entiendes tú, Federico? Si yo te digo, tienes permiso, va a ir de vacaciones. Me encantaría, pero no me he podido ir todavía. Ya, pero si vos hubieras podido. No, pero la pregunta no me la ha respondido. ¿De quién es, según, sigamos la pregunta de la asociación de Martorell, ¿a quién hay que ir a golpear la puerta como responsable por las muertes de los mayores contagios que se han provocado por las fiestas clandestinas en Cachado? Te la voy a contestar de una manera elegante. Si yo hubiera sido autoridad, yo me sentiría que soy la responsable. Mira. Y cuando dicen la autoridad, ¿está hablando de qué? ¿Del alcalde, del subsecretario de salud, del subsecretario de prevención del delito? ¿Del presidente Piñera? No, estoy hablando de quienes están manejando la pandemia, cosa que tampoco es tan clara. Entonces, quien quiera que sea. Sí, porque dicen que el ministro París tiene un poquito de poder, pero se hace todo, se planea todo desde el segundo piso de la moneda, por lo mismo el presidente Piñera. Eso está claro. Pero ahí tiene otro ejemplo. O sea, nosotros que somos personas informadas y que estamos siguiendo esto, si tú me preguntas a mí, ¿qué maneja la epidemia? Yo no te puedo contestar con un 100% de seguridad. Yo creo que tiene que ver un poco... ¿Tenés de cuenta? Eso claramente es demostrativo, ¿no? Sí, y además también que hay un poco lo que decían antes, todos los mensajes como contradictorios. Por ejemplo, ya se está hablando del retorno a clases para el primero de marzo. Qué absurdo. Claro, tenemos tres regiones... Hoy día el ministro le preguntaron y dijo que no, que iba a entrar. Entonces, ahí es donde uno dice falta un poquitito de sentido común. Porque tú dices, si todo sale bien para que nuestros hijos puedan partir el primero de marzo, hagamos el esfuerzo todo y yo quiero hacer un llamado para que por nuestros niños, por último, nos cuidemos. Pero no dicen, no, los chicos van a entrar el primero de marzo como de lugar. Eso tiene que ver mucho con... para también engancharlo, porque justamente nosotros como colegio discutíamos hace poco, hace ya varias semanas atrás. En realidad es, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora? Y decía ahora yo, esto lo empezamos a decir en noviembre, ya estamos en enero. En el fondo, ¿cómo estamos planificando el 2021? Porque el 2021, para toda la gente que trabaja en la academia, para toda la gente que trabaja en las universidades, para los científicos, que están relacionados directa e indirectamente con la pandemia, en realidad todos saben, en el fondo, que el 2021 probablemente desde el punto de vista epidemiológico, y sobre todo en nuestro país, va a ser muy parecido al año 2020. Y por lo tanto, y que las vacunas, que van a ser nuestra gran respuesta... La gente que trabaja en vacuna, y que la gente que tiene roce con vacuna, nos han informado que es muy poco probable que logremos en la meta del 80% de la población, o sea, 15 millones de chilenos, antes, con mucha suerte, de diciembre del 2021, tercer trimestre, me estoy poniendo buena onda, del 2021, para ver los efectos del 2022. Entonces, lo más probable, y un poco enganchando con lo que se decía de los colegios, es, nosotros deberíamos estar discutiendo en este minuto... ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos el 2021 más llevadero que el 2020? Claro. Y en ese sentido, justamente, la SOFOFA, o todos los gremios empresariales, ¿cómo fortalecemos el teletrabajo? Educación, el ministro de Educación debería hoy día estar sentado con los profesores, con los padres de apoderados, con los sostenidores, con los alcaldes, planeando, y poniendo la plata encima de la mesa, para hacer los cambios en los colegios, para de un esfuerzo sobrehumano, tratar de, por lo menos, hacer clases semipresenciales, o lo más presenciales que se puedan, en un contexto de pandemia, donde también sabemos que la teleeducación se va a tener que mantener, porque hay muchos sectores en que no va a ser posible volver a clase. El ministro de Transporte, con el ministro de Trabajo, ¿cómo hacemos para diferir la entrada y salida de los trabajos, para que acá en Santiago no se nos junte dos millones de personas todos los días, a la misma hora, en el metro y en el Transantiago, o en el red, ya no sé cómo... Oye, y si combinamos eso... Lo que quiero decir es que deberíamos estar planificando, porque el 2000, si no, el 2021, se va a aparecer demasiado al 2020. Bueno, todo indica, lamentablemente, por eso que estamos hablando, y además, agreguemos complejidad a lo que tú mencionas, José Miguel, es que en Chile gran cantidad de gente vive hacinada. Así es. Es la realidad de Chile, que no la conocía el señor Mañalich, increíblemente, cuando aplicó las primeras políticas, ¿no? Yo no creo que sea así, pero... Bueno, eso dijo. No, yo no sabía que vivía la gente tan mal y tan hacinada. Bueno, toda la gente que mínimamente informada sabe, o que abre los ojos, sabe. Y esa es otra variante, porque aunque se tome distancia social, en algunos lugares, que si adentro de las casas y muchas casas juntas, están todos hacinados, juegan contra. Juegan contra que han aparecido nuevas variantes del COVID. ¿Qué hacemos entonces, Janet? ahí también, de nuevo, o sea, nosotros no somos Zimbabue, somos un país bastante desarrollado y que tenemos reservas bastante grandes. Lo que han hecho los países que han estado en la misma situación nuestra es que han tirado, como se dice, toda la carne de la parrilla. Es decir, tú no puedes pretender que las personas que no tienen dónde vivir, si se enferma uno, se quede en la casa con todos cuarentenados porque los otros se han enfermado. Entonces, ¿cuál es la estrategia para ofrecerle las condiciones que esa persona pueda efectivamente irse a una residencia sanitaria, pero que su familia quede protegida de alguna manera? Entonces, mira, hizo el presidente un anuncio el otro día, yo iba en el auto en el momento que lo anunció. Y entonces dijo, vamos a tener, mira, vamos a tener un bono para fase 2. El presidente es bueno para los anuncios, no siempre se concreta. Es bueno, pero sumamos que lo, pero era imposible, o sea, va a haber un bono para no sé quién que esté en fase 2, va a haber otro bono para los que estén en fase 3, pero para poder cobrarlo tienen que hacer, nadie puede entender de qué se trata. Entonces, es como que tú dices, parece que hay con letras chicas, que es como el anuncio, pero parece que no es tan fácil que a uno le den el bono. Yo quiero volver al tema de los permisos de vacaciones, básicamente entendiendo también los meses en los que estamos. Yo recuerdo, bueno, de partida, además también hay fechas que ya empiezan a ser emblemáticas. El 9 de enero del año pasado fue la primera persona fallecida en el mundo por coronavirus. Yo recuerdo que en esa época todavía nosotros en nuestro país veíamos esto con distancia. Ya, bueno, en marzo comenzamos a vivir por eso, a nivel mundial, o sea, ni siquiera. Oye, y ya estamos, oye, se me ha hecho muy largo el año. Ya ha sido muy largo y estamos viviendo una realidad que además también en invierno, yo recuerdo que también se mencionaba, bueno, los meses de verano debes ser meses un poco más tranquilos para nosotros porque el virus con el calor y la gente al estar más al aire libre van a haber menos contagio. Todo eso, según estamos viendo las cifras, son distintas. De hecho, tenemos tres regiones con cerca del 90%, de las camas UCI ocupadas, gente que está saliendo de vacaciones principalmente, además la gente, o tenemos una gran cantidad de población viviendo en la capital y que se va a otras regiones. ¿Cómo vamos a enfrentar esos escenarios? Y de qué manera ha entendido también esta entrega de permisos de vacaciones porque además hay varios internistas que dicen por favor hacen un llamado a que no se sigan entregando más estos permisos. ¿Cuáles son las sugerencias del colegio médico? Sí, no, o sea, referente a comentar lo que tú señalabas es que efectivamente nosotros nunca logramos suprimir los contagios, nosotros nos mantuvimos con una endemia altísima. Así es. La verdad que si uno hace las comparaciones de curva entre lo que pasó en el hemisferio norte y nosotros, efectivamente en el hemisferio norte cuando llegó el verano pareciera que ellos alcanzaron a disfrutar de su verano. Sí, ellos fueron a la playa. ¿Y por qué? Porque ellos sí lograron suprimir probablemente debido a varios factores, uno de los factores a medida muy dura, sobre todo lo que pasó en España, sobre todo lo que pasó en Alemania, en Francia, ellos con medidas muy duras lograron suprimir los contagios y ellos tuvieron un número muy, muy, muy bajito. Si hacemos un paralelo con nuestra población probablemente ellos llegaron a tener nuestros 200, 300 contagios diarios, 150 contagios diarios. Nosotros nunca logramos bajar de los 1.500. Pero tienen una población mucho más grande. No, 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 pero me refiero a si uno hace, digamos, uno adaptaría... Si uno adapta por número de habitantes. Por número de habitantes. Sería el equivalente a que nosotros hubiéramos llegado a 100, a 100 al día. 200 casos diarios. Y nunca bajamos de los 1.500. Nosotros nunca logramos bajar de los 1.500. Entonces nuestra endemia de casos fue excesivamente alta. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso es que la base para partir el segundo pic es mucho más elevada que lo que ellos tuvieron en Europa. Entonces ahí ya partimos. Hay un segundo problema que es que ahora, a diferencia de la vez anterior, ya no es solo la metropolitana. Exactamente. Es todo el país. Esta es una epidemia en que desde más o menos noviembre, octubre, la zona sur ha ido subiendo y no ha parado. Y ahora se está agregando la zona norte y la metropolitana. Claro. La realidad anterior era muy disímil entre regiones. Mientras Magallanes iba para arriba, Santiago estaba abajo. Mientras Santiago estaba arriba... Pues tú podías ir mandando los pacientes. Existía cierta plasticidad para poder movilizar recursos humanos, pacientes, recursos físicos. Hoy en día estamos en una situación que probablemente es la peor para nuestro país, donde las probablemente, corríjeme si me equivoco, 15 de las 16 o incluso las 16 regiones están en crecimiento pandémico. Las 16 regiones están en crecimiento pandémico y eso nos va a generar un problema de plasticidad para movilizar pacientes, para movilizar recursos humanos, para movilizar recursos físicos. Hay temas que también han ido surgiendo durante estos días, principalmente información internacional, que también nos preocupa y queremos sumar a la conversación como lo que tenemos en el siguiente titular. Los invito a revisar esto que tenemos aquí, enfermedad X, la desconocida y potencialmente fatal nueva amenaza que mantiene en alerta a la OMS. Se habla de que esta es una especie de fiebre hemorrágica, todavía se está investigando y ahí te pregunto directamente también, Janet, porque de hecho hemos escuchado algunas voces incluso de parte de la Organización Mundial de la Salud que dicen, bueno, esta pandemia del coronavirus no es necesariamente la gran pandemia que habíamos estado esperando, ¿será esta que estamos viendo ahora en el titular? O sea, lo que pasa es que la enfermedad X es una manera de decir que efectivamente esto va a ser como los huracanes, vamos a vivir en un mundo en el cual vamos a tener cada vez más pandemias en la medida en que no nos focalicemos en que pare este cambio climático que es la principal razón. Entonces, están apareciendo... ¿Y la industria agropecuaria? Claro, están apareciendo de manera permanente y hay una vigilancia de virus en todo el mundo porque de manera permanente aparecen virus que si cambiaran especies y mutaran al ser humano serían extraordinariamente complejos y aquí lo que ocurrió es que uno de esos virus sofisticados porque este es un virus sofisticado finalmente mutó y cambió de especie al humano. Es un virus tan sofisticado fíjate tú que ya en estos momentos es capaz de hacer mutaciones que ya logró que puede penetrar la célula y hacer como un bypass a la protección. Es decir, ya tenemos un virus que es más transmisible y ese virus más transmisible significa mucho más enfermo y por lo tanto significa mucho más muerto. Hay una segunda mutación que podría ser que es la mutación de que produzca más muerte de enfermedad, es decir, sea más virulento. eso hasta ahora no se ha visto sin embargo la variante sudafricana tiene algunos indicios de que en mutaciones futuras podría ocurrir y hace dos días atrás Japón acaba de informar nuevamente que sea más más virulento y Japón acaba de informar hace dos días a los meses una nueva variante que en este momento está en estudio. Lo que quiero decir es esto no es algo que va a terminar mañana esto es algo que es parte de este mundo diferente en el cual nos tocó vivir y que como especie humana vamos a tener que ir adaptándonos mira lo que pasa con el clima acá Santiago o sea tú te imaginarías hace 20 años atrás que íbamos a estar sostenidamente casi todos los días con más de 30 grados y que íbamos a llegar a 35 grados claro tienes razón perdón no lo que sea que me estoy abordando de Mafalda no sé por qué esa caricatura que tiene que es genial para en el mundo que me quiero bajar oye te escucho y me dan ganas de que pare el mundo para bajar o no pero nosotros somos una especie sofisticada somos capaces de adaptarnos y de arreglar los problemas son modelos de desarrollo que efectivamente en algún minuto hay que cuestionar yo le decía el cambio climático yo le decía la industria agropecuaria gran parte de los reservorios de estos virus que se transmiten están en la industria agropecuaria donde antes teníamos 10 gallinas en campo digamos el virus se repartía y sus mutaciones aparecían en 10 gallinas hoy en día cuando tú tienes un millón de cabezas de ganado para producción de carne o para producción digamos de leche o lo que sea la posibilidad de mutación dentro de un millón de piezas de ganado de 10 millones o de mil millones la verdad que es mucho mayor oye y además por las condiciones de la producción están al lado uno al lado del otro apretado antes andaban pastando la posibilidad de mutación de esos virus la verdad que es mucho más elevado entonces la verdad que esta no va a ser ni la última pandemia estamos muy lejos de aquello si bueno el tema de la ropa y se estudian el tema también de la depredación y de los espacios que nos vamos a usar entonces ¿qué implica eso? implica que si nosotros pensamos que somos los jaguares de Latinoamérica y queremos llegar al desarrollo lo que llamamos desarrollo ahora es distinto a lo que llamábamos desarrollo cuando empezamos y teníamos un índice de pobreza de 40% entonces ¿cuál es el desarrollo que el país requiere? es una discusión de fondo porque todos nos hemos dado cuenta que en realidad no necesitamos 40 pares zapatos no sé qué no sé cuánto y por otro lado tampoco necesitamos de alguna manera equilibrar esta balanza tú me decías ¿cuáles son las recomendaciones? bueno en este momento la primera recomendación es pónganse de acuerdo o sea si van a decir hoy día que hay 4.000 muertos y que vamos lamentando la muerte del doctor que murió en Concepción el doctor Grant que una desgracia no podemos estar diciendo al mismo tiempo pero ya la próxima semana van a llegar las vacunas que es lo que entiendo yo entiendo que no importa porque me aguanto una semana más y van a llegar las vacunas por lo que entendí definitivamente no va a ser así o sea van a llegar pero van a llegar 10.000 y van a llegar de a poco y con suerte a fin de año se va a haber vacunado el cual ¿qué porcentaje? el 80% que es necesario 15 millones que es necesario para que la cosa funcione y poder pasar a otra etapa es decir este 2021 ya está jugado 2021 es igual al 2020 o muy parecido eso es dejarlo muy claro eso el 2021 es igual o muy parecido la única posibilidad que tenemos de protegernos como sociedad es que todos pongamos de nuestra parte desde el presidente hasta la persona más pequeña de nuestro país y sobre todo el capitán sobre todo el presidente obvio sí pero yo quiero insistir sobre ese tema del 2021 o sea necesitamos que la gente tenemos autoridades que lamentablemente no han ejercido ese liderazgo pero también existen líderes en otras partes me refiero a empresariales educacionales que necesitamos que en el fondo nos pongamos a trabajar en el fondo todos juntos porque de verdad este 2021 va a ser muy parecido y la única forma de no hacer otro año perdido digamos es poniéndonos de acuerdo cuanto antes o sea lo peor que nos puede pasar es que lleguemos al super lunes de marzo al super lunes de marzo sin habernos puesto de acuerdo en los teletrabajos sin habernos puesto de acuerdo en el Transantiago sin habernos puesto de acuerdo si los colegios van a volver o no van a volver entonces muy buen punto y ese nos acaba el tiempo pero creo que han sido puntos fundamentales eso es lo fundamental vamos a llegar al super lunes y el super lunes no va a ser porque vamos a tener los autos sino vamos a ser porque vamos a estar todos encerrados sin haber programado absolutamente nada y yo creo que ese es el peor escenario un aviso nomás si estamos llevando a la gente a la playa tenemos que aumentar el personal sanitario tenemos que aumentar el personal que está fiscalizando porque las cosas no pasan por magia sobre todo cuando hay problemas de difusión y enseñanza de la población así es yo le puse un título de eso compensación sanitaria que era lo que pasaba no porque en el fondo imagínate que además recibe 200 mil personas por semana se aumentó la búsqueda activa se aumentó la trazabilidad se aumentó el personal no pero todo el mundo sabía que iban a aumentar bueno eso es parte de la contradicción que ustedes mencionaban nos tenemos que ir muchas gracias pero de todas maneras ya sabemos en este 2021 de parecer esto el super lunes nos invitan bien parecido así que le vamos a estar invitando nuevamente queremos agradecerle a los dos José Miguel y Anet de verdad gracias por compartir nuestro espacio gracias a ustedes hacemos una pausa Fénico y Anón nos separamos brevemente entonces hacemos una pequeña pausa comercial y regresamos con más conversación todo esto a la vuelta